Cuéntale compadre Oye amor, yo no sé qué hacerse en ti Cada día que estás a mi lado ya no me estás Oye amor, creo que te acuerdes de mí Porque tú siempre en mi corazón estarás Quiéreme, yo te lo pido Quiéreme, yo me estoy muriendo Quiéreme, con el corazón Si no vuelves me moriré de amor Quiéreme, yo te lo pido Quiéreme, yo me estoy muriendo Quiéreme, con el corazón Si no vuelves me moriré de amor Quiero gritar, pedirte que vuelvas Quiero decir mi amor, te amo Quiero que sepas que yo te extraño Que yo sin ti no puedo vivir Quiero gritar, pedirte que vuelvas Quiero decir mi amor, te amo Quiero que sepas que yo te extraño Que yo sin ti no puedo vivir Y para todos los enamorados Quiero que sepas que yo te extraño Quiéreme, yo te lo pido, quiéreme, que me estoy muriendo Quiéreme, con el corazón, si no vuelves me moriré de amor Quiéreme, yo te lo pido, quiéreme, que me estoy muriendo Quiéreme, con el corazón, si no vuelves me moriré de amor Quiero gritar, pedirte que vuelvas, quiero decir mi amor, te amo Quiero que sepas que yo te extraño, que yo sin ti no puedo vivir Quiero gritar, pedirte que vuelvas, quiero decir mi amor, te amo Quiero que sepas que yo te extraño, que yo sin ti no puedo vivir Quiero que te extraño, que yo sin ti no puedo vivir Quiero que te extraño, que yo sin ti no puedo vivir